¡Hola! ¡Feliz novedad, Cristóbal! Gracias por venir aquí a nuestras entrevistas de Red de Equipo Impacto y la plataforma TGU para este correo arcoiris de la Navidad. Bueno, pues aquí estamos hoy con Cristóbal Gómez, profesional del turismo, guía turístico durante muchos años y ahora pues le vamos a interrogar acerca de sus felices novedades. Empezamos con la primera. Cristóbal, ¿cuál es tu feliz novedad a nivel personal? Bueno, pues encantado de verte, yo os uné en esta entrevista maravillosa, hacía tiempo que no te veía y la verdad que me encanta verte y charlar así un poquito. Mi primera novedad, desde el punto de vista, ¿has dicho? Personal. Personal, pues yo qué sé, desde el punto de vista personal, pues que estoy trabajando ahora, mira, y se ve el logotipo. Es una oficina de turismo que está ubicada en Castrojeriz y bueno, pues el hecho de encontrar trabajo y de trabajar en lo mío, que es el tema de turismo, pues la verdad que estoy encantado de la vida. Llevo ya aquí siete meses fenomenal haciendo un montón de cosas. Desde el punto de vista personal, estoy teniendo cada vez más contacto con mi familia, nos podemos ver un poquito más, vamos saliendo poco a poco de todo esto y oye, yo la verdad que estoy encantado con todo eso. Muy bien. Y a nivel profesional, bueno, cuéntanos un poco más de eso que estás haciendo ahí, a ver, ¿dónde estás? A nivel jacobeo. A nivel profesional, pues mira, aquí lo estás viendo, jacobeo, ahí estás viendo una concha, ¿verdad? Lo estás viendo aquí y se llama jacobeus. Esto es un centro, centro de interpretación del Camino de Santiago, que como te he dicho, pues está ubicado en Castrojeriz. Yo voy y vengo todos los días, de Burgos a Castrojeriz y la verdad que es un sitio que tiene muchas cosas metidas, o sea, es una iglesia, aquí hay una iglesia, si queréis, mira, quiero que te la enseñe un poquito. Mira, aquí hay una iglesia en la que está ubicada la exposición sobre el Camino de Santiago, aquí tenemos un pequeño esquema, ¿sabes? Y centro de interpretación del Camino de Santiago, que se entra por aquí, por esta puerta, ¿sabes? Y aquí, en esta puerta, está aquí un poquito oscuro, aquí hay una iglesia de color azul, mira, ¿no has visto una iglesia así en tu vida? Mira, mira, qué curioso. No me meto mucho porque los muros son enormes, ¿sabes? Y entonces se va a cortar la cobertura y se va a estropear la entrevista, pero vamos, desde el punto de vista profesional, pues ya te digo, es la oficina de turismo, es el centro de interpretación del Camino de Santiago, es las visitas turísticas que estamos realizando aquí, bueno, las estoy realizando yo. Estoy aprendiendo muchísimo sobre lo que era un pueblo chiquitín que tiene una historia impresionante, o sea, que estoy todo el día rodeado de libros y de cosas que hablan sobre este pueblo, la verdad que es flipante lo que estoy haciendo aquí. Yo estoy encantado de la vida, ¿sabes? Y además se va notando que el turismo va subiendo mucho, va subiendo muchísimo. En la estadística es otra de las cosas que estoy haciendo y se nota tomándole el pulso aquí al turismo en el Camino de Santiago. Me encanta. Bueno, qué emoción me transmites, es que dan ganas de ir a Castrojeriz inmediatamente, tendremos que ir ahí a esa zona y explorar de tu mano eso. Y eso me lleva también un poco a pensar en esa siguiente feliz novedad que te tengo que preguntar, que es la novedad a nivel ciudadano civil. Y ya para empezar, pues me suena muy bien eso de que ha aumentado mucho el turismo interior, ¿no? Es una muy buena novedad. Sí, a ver, claro, vamos saliendo, el sol está saliendo, nosotros vamos saliendo y el aire se va haciendo más respirable, por así decirlo. Entonces, claro, la gente se está moviendo un poquito, claro, con todas estas cosas que están pasando, pues la gente se está moviendo un poquito, pues al pueblo de al lado o a la ciudad de al lado. De hecho, nosotros tenemos aquí un montón de gente que está viniendo en la estadística, tomándole el pulso de la estadística. Mucha gente que viene de Madrid, de Vizcaya, y luego extranjeros vienen muchos también, claro, a través del Camino de Santiago. Gente que viene con una mochila desde Alemania, una señora de sesenta y pico de años, ¿sabes? Y vas viendo gente, vas teniendo contacto con el ser humano. Y luego, aparte, pues todo el tema que hemos comentado de la solidaridad que está habiendo con toda esta pandemia y todo lo que está aconteciendo, el cómo estamos luchando contra ello codo con codo, el sitio de gente que está muy chunga desde el punto de vista económico y se está repartiendo comida, se están haciendo cosas. O sea, la verdad que el punto de vista, me gusta, me gusta mucho lo que estoy viendo. Sí, es una buena novedad también. Estamos dándonos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Pues, feliz novedad a nivel humano, global, biológico, terráqueo. La verdad que, pues, una de las cosas que me llama mucho la atención ya desde hace unos cuantos años, pues es toda esa revolución de las comunicaciones y la información, que nosotros teniendo un teléfono en la mano tenemos un acceso al mundo y al universo que no lo ha tenido nunca antes el ser humano y que precisamente ahora con estos tiempos de todo lo que nos está pasando, pues tenemos cada vez mucho más acceso, no solo teletrabajo, sino que es que nos está cambiando la vida por completo y, bueno, pues son parajes a descubrir. No sé a dónde nos va a llevar esto, pero la verdad que el espectáculo es impresionante. Todos los satélites que está enviando Elon Musk al espacio, que va a hacer que nos podamos comunicar, pues yo qué sé, pues una persona que está en Nueva Delhi con una persona que está en mitad del desierto del Gobi por toda esa cantidad de cáscara de satélites que están rodeando la Tierra, que los están lanzando como si fueran churros. Luego te cuento una anécdota muy curiosa que me pasó en el encierro, pues. Yo flipé, o sea, me quedé tupillado, la verdad. Sorpréndeme otra vez. Dime una feliz novedad a nivel abstracto, artístico, espiritual, lírico, no sé, saliéndonos de la parte, digamos, material de la vida. Uf, pues no sé. ¿Te vale la anécdota esa que me ha ocurrido con los satélites? ¿Te parece? ¿Te parece bien eso? Me parece que todo, lo que tú quieras, novedad, la que sea la tuya. Por novedad, no sé, para mí, mira, cuando estábamos en el encierro, y estaba cerrado el espacio aéreo, y no podía salir de casa, y todo eso, y estábamos todos expectantes, de repente estaba yo en mi casa, y de repente, a mí me gusta mucho la astronomía, sobre todo en los últimos años, me iba a comprar un telescopio, pero bueno, lo he dejado ahí, aparcado, ya me lo compraré un poquito más adelante, y de repente, pues, yo observo mucho los satélites que pasan en el cielo, y de repente, pues, vi un satélite pasar, eso es muy común, se ve el Hubble, lo ves cada 97 minutos pasar, y de repente veo que le sigue otro satélite, a la misma velocidad, lo cual era peculiar, eso no se suele ver a menudo, ¿no? Y de repente le seguía otro más, y otro más, y otro más, y otro más, hasta 20 satélites aproximadamente vi, que yo no sabía lo que era, porque de hecho, uno de ellos me apuntó con un haz de luz, ¿sabes? Que te quedas como esto, que son helicópteros con focos, o qué es, no sabías lo que era, además, estando encerrados, con todo lo que pasaba, pues, la verdad que te quedas muy, muy sorprendido. Luego ya me metí en una website, ¿sabes? En la que se descubren los satélites, yo pensaba que eran satélites, y donde ya te das cuenta que son el lanzamiento de los satélites de Elon Musk, ¿sabes? Y los vi como un rosario de satélites, todos en la misma dirección, ¿sabes? Y, bueno, ese haz de luz que te dije que, digo, que parece que me están apuntando, y la verdad que me sorprendió bastante, y hasta me entró miedo. Por lo visto son los paneles solares, que pega el sol ahí, ¿sabes? Y uno de ellos, pues, me pegó el fogonazo de sol, y parecía un helicóptero apuntándome, digo, ¿esto qué es, no? Claro, están tomando altura, porque están tomando altura, están en espiral en la Tierra, hasta que cogen la órbita suya, y, claro, estaba muy bajito, muy bajito, y ¡pah! Me pegó el fogonazo, y digo, ¿esto qué es? No sabías lo que era, y encerrado, y me pareció espectacular. Luego ya hay incluso una página web por ahí que se llama Sea a Satellite Tonight, mira un satélite esta noche, donde puedes ver toda la programación de, me dice a veces mi sobrino, oye, ¿cuál es la programación de satélites para esta noche? Digo, sí, la de pasacalles espaciales, ¿no? Y puedes ver exactamente a qué hora va a pasar un satélite, o un rosario de satélites de los Starlink, de Elon Musk. Me pareció espectacular. Qué bueno, pues esto sí que es sorprendente, mola. Gracias. La verdad que sí. Pues ahora tenemos que seguir con un gesto a elegir, de entre tres, te voy a dar tres a elegir. Nos puedes contar o una anécdota o una historia que nos refleje un acto o nos inspire algo de gratitud. Puedes hacernos reír o puedes hacernos sonreír contando alguna cosa candorosa, tierna, un animalito, un niño, no sé. Cositas de estas que nos conecten con la risa, con la sonrisa o con la gratitud, por favor. Pues no sabría decirte, hay muchas cosas ahí, pero animalitos estoy viendo muchos en las redes sociales porque me encantan, la verdad, en las reacciones de los animales, animales que hasta que parece que hablan, ¿sabes? Perro, por ejemplo, intentando imitar el sonido del amo y de las palabras. La verdad que hay tal cantidad de cosas en internet, impresionante, ¿sabes? Pero no sé, me voy a escribir por un chiste, te cuento un chiste así muy tonto que me contaron no hace mucho y que... Venga. Y que es muy tonto, pero que no sé. Se encuentran dos amigos desde hace mucho tiempo y que no se veían, eran de la escuela y tal. Uno así como más fortote y tal, ¿no? Como más tanqueta y el otro como más finillo y más intelectualillo y tal, ¿no? Y entonces, pues, hombre, cuánto tiempo que no te veo y tal. Y el otro, sí, mucho tiempo, mucho tiempo que no te veo y tal. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Oye, me han dicho que te has mudado. Dice, sí, me he mudado, me he mudado. Ahí estoy yo. Dice, ah, bueno, ¿y dónde andas? ¿Dónde vives ahora? Dice, pues, ¿tú sabes dónde está el barrio este de los pájaros azules? Digo, no, pues, no sé dónde está. Vamos a ver, ¿tú sabes dónde está la cárcel? Dice, sí, sí, claro, ¿dónde está? Dice, vean, los pisos de enfrente. Dice, sí, hombre. Dice, ah, pues, enfrente de los pisos. Ahí es donde vivo yo ahora, ¿sabes? Eso no sé, hermano. Pues, muy bien, me he explicado la zona. Esto son... Enfrente de los pisos, digo yo. Bueno, Cristóbal, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que sirva para que mucha más gente se anime a ir a visitarte al centro, incluida yo. Y te paso a la siguiente ronda, ya sabes, nuestra ronda en la que te convertiremos en donante de deseos y sueños para el 2023. Ahí te emplazo a la segunda ronda y, por ahora, hasta... Adiós. Ha sido un placer verte y estar contigo. Los une. Adiós. Adiós, guapa.